repaso rapidísimo de los módulos solamente los títulos recuerden que yo le expliqué cuando arrancamos este taller que inicialmente estaba destinado a aquellos que querían tomarse una hora de la semana para reflexionar y la dinámica llevó a que hoy podamos estar aquí tratando de transmitir lo que hemos recibido cuando le explique que tenía una razón de ser darles antes que historia de la filosofía explicarles qué es el realismo en el primer módulo qué es la antropología qué es la metafísica la ética y finalmente la teología que les dije son introducciones son guías básicas porque cuando entendamos estas guías básicas como lo hemos visto como flor ya armó la carpeta donde tienen los links y material obligatorio lectura van a ver que ahora les va a resultar mucho más fácil porque a partir de hoy comenzamos con lo que es el estudio de la historia y la filosofía en sí por eso yo la primera parte del taller me inspiré directamente en lo que ha sido mi diplomatura en filosofía en la universidad nacional del norte de santo tomás aquino y para esta segunda parte me resultó muy atractiva la forma en la que el doctor daniel shigel en su nuevo libro va exponiendo una recapitulación de los grandes pensadores pensadores de la humanidad obviamente que yo voy a transmitir lo que humildemente sé pero desde ya les aviso cómo va a ser las dinámicas se va a ir exponiendo filósofo por filósofo uno por uno pero tratando de que ustedes internalicen el pensador cuando veamos a marx ojos no me interesa que venga un libertario a decirme está todo mal me interesa que lo vean como un filósofo que digan porque pensaban como pensaban por eso van a notar que hago mucho hincapié no sólo en el pensamiento que vamos a estudiar sino en el contexto en el que se da ese pensamiento como vierte de gasset yo soy yo y mis circunstancias porque les puedo asegurar que indefectiblemente si yo tomo el pensamiento de juan pero ponce de gamalier de daniel shigel de gilberto de flor de ese de susana sus circunstancias también han influido para que piensen como piensen y transmitan lo que transmite es imposible entender la filosofía fuera del contexto en el cual están escribiendo es imposible se pierde la riqueza y el núcleo más duro de aquello que intenta transmitir cada pensador sin desmerecer y sin caer en un relativismo sin considerar que las verdades son relativas al tiempo o el espacio sino comprender cómo llegan a las conclusiones que llegan y eso es lo que yo le voy a pedir a partir de este módulo que cuando vayamos trabajando en clase participen pero se pongan en el lugar del pensador no tengan esa actitud predispuesta a decir yo soy católico acá hay un pagano se fue al infierno no sino que lo vean de la siguiente manera porque porque pitágoras pensaba como pensaba que ya lo vamos a ver si hacemos tiempo quizás hoy llegamos a pitágoras si dios quiere si dios quiere hoy quizás podemos ver a pitágoras porque hobs pensaba como pensaba porque san agustín pensaba como pensaba porque si no estudiamos en profundidad a platón luego los neoplatónicos no vamos a entender nunca por ejemplo las confesiones si no estudiamos esta influencia que tuvo del maniqueísmo no vamos a entender un pasaje en específico que habla san agustín en confesiones respecto a un suceso un poco vergonzoso que tuvo en su adolescencia cuando fue con sus padres en los baños públicos entonces esto un poco lo que vamos a ir trabajando desde hoy día bueno presuponiendo que me han entendido vamos a hacer de cuenta que han entendido y agradeciendo la presencia del doctor de nichil que siempre está aquí predispuesto a ayudarnos colaborar resolvernos inquietudes y dudas porque él es el que sabe vamos a empezar por la escuela de mileto alguien me diría horacio la primera persona que habló de filosofía técnicamente fue pitágoras según la tradición acá vamos a hablar mucho de tradición porque recuerden que todavía la escritura no está como nosotros la concebimos actualmente acá hay mucha tradición y en esta tradición oral hay un poco de leyendas un poco de fábulas ya los más hirviendo o sea hay influencia también de los propios discípulos a ver pensemos la siguiente manera si alguien a mí me pregunta por mi maestro de artes marciales yo racionalmente diría es un mortal más ahora alguien me pregunta a mí Horacio Justo yo diría no mi maestro puede vencer al ejército de Rusia y Ucrania en conjunto porque es mi maestro o sea entonces claro esto es lo que se va a dar mucho en la filosofía pensemos por ejemplo en mi relación con Daniel los que me han escuchado cuántas veces me han escuchado a mí hablar de Daniel Shigel y que y incluso antes que ingresas al curso cuántas veces dicen no porque Daniel sabe esto porque Daniel conoce de esto porque él explica muy bien esto o sea porque se da siempre esta dinámica como si alguien le preguntase por el padre o por el hijo o sea es natural esto lo tenga tenganlo muy presente porque lo que voy a tratar de explicar surge mucho de extractos que van sobreviviendo en la historia pero que tienen algunas variaciones nuevamente porque empezamos por la escuela de Mileto y no por Pitágoras siendo que filosofía el término por tradición se le suele atribuir a Pitágoras porque la escuela de Mileto es donde se entiende que hay un gran salto si bien ya se venía dando anteriormente por una cuestión de tiempo lo voy a explicar así es cuando se empieza a dar este gran salto del mito al logos esto es muy importante podríamos decir si estuviésemos entregando diplomas aquí pregunta de examen el por qué la escuela de Mileto implica un salto del mito al logos recuerden que si tienen dudas directamente levantan el micrófono y me dicen por favor que no puedo estar atento al chat me pasé una diapositiva paso del mito al logos pueden ver las imágenes en pantalla porque no las elegí al hacer ninguna pantalla en ninguna imagen está al hacer quién se anima a reconocer las dos imágenes que hay allí alguien prometeo lo prometió la arriba muy bien prometió la arriba y el abajo sí sí exactamente sí 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 bueno la piedra sobre sí sí ya tengo un vídeo en un conserva random que se los voy a dejar como material obligatorio de visión no es de lectura tienen que ver el vídeo pero en serie que va a ser un material obligatorio sobre la filosofía de super mario que es quizás la versión moderna de sísifo digamos esta constante búsqueda inalcanzable en la repetición que pareciera convertir la existencia en un infierno igual que prometió tiene dos versiones tiene varias pero hay dos versiones en concreto una es cuando ruega cuando roba el fuego de efestos y otra versión es cuando le da a los mortales la conciencia de que eran mortales y esto hace que el hombre entre en rebeldía con los dioses porque empieza a administrar su corto tiempo de existencia para sí y esto lo que habilita posteriormente el castigo prometido con el águila que en algunas versiones le picaba los ojos en otras versiones le picaba el hígado hasta que finalmente es liberada por poseen algún día vamos a hacer una clase especial de mitología si quieren pero volvemos acá el tema porque es porque existían los mitos y se los voy a decir en términos muy simples alguien vio mi vídeo de los tres cerditos y la filosofía los tres chanchitos no sé si recuerdan que allí les había marcado en ese vídeo que los cuentos y las moralejas sin que ser siempre breves porque aportan un mensaje en concreto no son un tratado en epistemología ni tampoco son un ensayo sobre la psicología es transmitir un mensaje concreto en ese sentido los mitos también buscaban transmitir transmitir lo que era la naturaleza corrupta del hombre transmitir lo que eran los principios de jerarquía y sucesión transmitir lo que era una crisis existencial de allí el mito de sísifo sin ir más lejos no en vano albert camión va a tomar como tesis central de su existencialismo el mito de sísifo de hecho se llama así su principal obra el mito de sísifo entonces es importante entender que no es uno o al menos yo al menos yo tengo esta responsabilidad de ser lo más sincero posible con ustedes al cien por ciento para ser más técnico en sinceridad con ustedes como profesor yo le tengo que ser sincero en ese sentido yo no destrato la mitología yo considero que la mitología ha sido por demás importante de hecho ha sido en la base de la cultura que hoy tenemos pero la escuela de mileto va a representar un paso ya del mito al logos y el mito va a retroceder la mitología va a retroceder va a quedar incluso como una categoría literaria en algunos momentos de la historia ya no va a ser ni siquiera una fuente de conocimiento o una fuente moral como puede ser la moraleja o las historias infantiles los mitos en estas tradiciones orales principalmente orales aunque homer es cierto que escribe homer es cierto que va a escribir lo dice la idea de la odisea de estas tradiciones intentan explicar los tres grandes pilares de la filosofía en ese contexto lo que es dios lo que es el mundo y lo que es el hombre si alguien tuviera tiempo yo creo que sería necesario que todo ser humano independientemente a lo que se dedique tiene que en algún momento en su vida haber leído la ilíada y la odisea es como leer la divina comedia seas o no seas cristiano igual que leer metamorfosis de kafka o el mito de sisi fue del cambio hay lecturas que son digamos obligatorias para un ser humano aún cuando piensa distinto en ese aspecto el punto es que en este paso la escuela de mileto va a empezar a tomar distancia de todo aquello que involucra deidades para empezar a comprender el cosmos primeramente a partir de la observación y cuidado con esto que voy a decir no vayan a aventurarse en sostener que eran científicos aunque sea la precuela de la ciencia porque no empiezan en el campo experimental empiezan de la observación la palabra logos implica siempre razón discurso lógico saber algunos la van a traducir esto es discutible si estuviera daniel esto lo podríamos discutir la van a traducir como ciencia aunque hay que entender que ciencia es más que ciencia empírica o corroborable como se suele entender a veces este hombre de bata y anteojos en un laboratorio el concepto de ciencia un poco más complejo esa clase si se la voy a ceder por completo a daniel porque él es especialista en este área entonces aquí es donde van a aparecer los primeros filósofos presocráticos qué es lo que vamos a estudiar ahora el paso del mito al logos es el intento de racionalizar de entender por la razón el mundo esto es la conclusión que a mí me interesa que le queda que es el paso del mito salogos este esfuerzo intelectual por darle una razón a lo que existe me siguen hasta acá se va entendiendo fantástico sea algo que no se entienda avisen porque sé que es complejo entrar a estudiar ya filósofo por filósofo con nombre y apellido o en la realidad tenían apellidos en esa época pero empezar a estudiar los así yo sé que es un poco complejo pero créanme que voy a ser muy mejor de fuerza esta diapositiva que yo le estoy mostrando ahora en pantalla no es para que tomen nota se las voy a pasar porque flor es la que se encarga de armar las carpetas se la voy a pasar al grupo porque me interesa que tengan presente el mapa que está allí de todos los mapas que yo estuve buscando en internet creo que es el más preciso y el más didáctico es importante que tengan en conciencia siempre de la ubicación temporal y la ubicación geográfica ya le voy a explicar luego por qué ya le voy a explicar lo porque pero anoten esto la ubicación temporal y geográfica aunque no lo crean influye en la forma de comprender el mundo a ver creo que está aquí susana de avanzo que ahora está viviendo en italia si me no me equivoco bien susana supongamos que hubiésemos vos y yo yo recorrido italia en el año 1400 no contexto 1400 en qué año se descubre américa a ver si alguien está atento aquí 1492 muy bien entonces italia en 1400 estaba unificada bajo una determinada idiosincrasia que era concretamente la identidad católica concretamente antes de estar divididos en naciones estados como va a surgir luego de la modernidad este del principio unificador si susana y yo tuviésemos las máquinas del tiempo y vamos a italia ustedes creen que el pensamiento de los italianos sería idéntico al pensamiento de los pueblos precolombinos la filosofía que podrían desarrollar los mayas sería idéntica a la que se podría desarrollar las universidades medievales esto es importante entender el espacio geográfico usted no quiere influye necesariamente porque porque somos materia y forma y nuestra materia ocupa un lugar en el espacio entonces si estamos aquí no estamos allá necesariamente al menos en términos materiales aunque hoy con internet esto sería lindo para que algún día alguien quiere escribir un ensayo y yo con gusto se lo subo a nuestra página web sería interesante pensar qué sucede ahora con internet no pero bueno cuáles son las características de esta transición filosófica que vamos a estudiar cuando entremos de lleno a los tres pensadores que vienen al inicio principio fundamental esto si les pido que estén súper súper mega atentos hay un una búsqueda del principio último y unidad en la diversidad qué significa esto lo que más le preocupó a la escuela de mileto y que de hecho se va a trasladar a toda la filosofía posterior esto es importantísimo uno cuando define filosofía lo suele definir como la búsqueda de las causas últimas y primeras últimas en el orden del saber y primeras en el orden del ser por ejemplo qué es lo último que ustedes se imaginan que uno podría llegar a conocer lo último que uno le dice esto es lo último que yo puedo llegar a conocer no hay respuesta adiós ahí va a caer la muerte es una transición que sería lo último que uno puede conocer a decir finalmente conocí lo último que puede llegar a conocer en la vida adiós o no creo al menos estaríamos de acuerdo no sé santiago usted qué opina sí o el principio como como le quieran llamar pero sí dios claro la lo último que en el orden del saber lo último que sabríamos es los grandes misterios de fe que como siempre hemos dicho muchos van a ser resueltos en el juicio final el por qué dios permite el mal porque sucede a veces alguna tragedia porque se generó una determinada situación en nuestras vidas es lo último en saber dios que es dios finalmente podemos hacer aproximaciones como vimos en teología pero allá está lo último en el orden del saber ahora qué es lo primero en el orden del ser de lo cual depende todo acto de ser lo primero que ha sido y será siempre nacimiento anterior la existencia antes exactamente lo primero en el orden del ser es dios porque si no está este ser incausado que es causa de todo lo demás cuando vimos las cinco vías tomistas le invito a que las repasen por favor si no está este primer motor inmóvil no está nada de lo que luego va a existir porque de él dependen se entiende hasta acá cuando nosotros hablamos que en filosofía es el estudio de las causas últimas y primeras son últimas en el orden del saber pero primeras en el orden del ser el ejemplo concreto para quienes somos cristianos sería dios pero bueno como estamos aquí en un ámbito más filosófico la escuela de mileto es la que justamente va a marcar esta tradición filosófica hasta el día de hoy para que vean la influencia para que notemos esta gran influencia la escuela de mileto marca es este punto de inflexión para toda la filosofía al día de hoy porque ellos son los que se van a preguntar cuál es este principio último no sólo va a ser lo último en el grado de saber pero primero en el orden del ser que unifica lo diverso pensemos de la siguiente manera alguien puede ver en pantalla aquí a nuestra amiga por ejemplo la llena romero no entonces la veo justo aquí en pantalla la pueden ver en pantalla yo diría sí la estamos viendo puede ver si y flor puedes ver el escalímetro que estoy presentando aquí en pantalla que subo sí puedes ver el escalímetro ahora la llena existe o no existe sí hay algo que unifica porque estamos viendo que son diversos o no no es lo mismo la llena que un escalímetro creo yo que no son los mismo tipo de cosas no pero hay algo que unifique a la llena con el escalímetro y nosotros sí hoy hoy siglo 21 con la influencia del todo mismo diríamos si algo que los unifica en nuestro caso que ambos poseen el acto de ser los trascendentales de lentes acuerden cuando vimos metafísica y después vimos un poco más en teología hay algo que lo unifica que tanto la llena como el escalímetro existen tres uno aliquid bonum pulverum verum ya lo vimos ahora esto que para nosotros nos parece innovador la escuela de mileto en ese contexto no tenían ni por asomo ni por asomo la posibilidad de llegar a estas verdades que para nosotros hoy son tan accesibles entonces ellos parten de la observación esto es muy importante ustedes imagínense en ese contexto imagínense en un momento que está susana con daniel shigel dayana y miguel vargas en una cueva y lo mandan a miguel y daniel a cazar mamuts para darle de comer a la prole y se queda conversando susana con dayana y dicen che viste el arbolito de ahí afuera y daniel dice no mira estaba muy preocupada chusmeando porque acá al lado de la cueva del vecino han han hecho una pictografía con color púrpura y a mí me gustaba más el color rosa pero de repente susana empieza a decir ese arbolito que acabo de descubrir que está a las afueras de mi cueva resulta ser que ayer no estaba ha emergido porque un árbol crece pero la piedra que la vengo viendo desde que nací sigue en el mismo lugar porque hay un río que constantemente se mueve veo pasar el agua pero el río se mantiene será el mismo sol el que sale todos los días o será que hay un sol que aparece nuevo cada mañana estas son preguntas que para nosotros parecen tontas y de es muy fácil juzgar a estos filósofos desde un celular con toda la tecnología hoy pero hay que ponerse en el contexto de una persona que estaba descubriendo el cosmos por eso yo soy muy benevolente con estos pensadores porque sé que fueron pioneros marcan hasta el propio concepto de filosofía viene de ellos en cuanto causas últimas y primeras entonces la cuestión filosófica que más le preocupó a los pensadores mileto esto sí es pregunta de examen fue el arjé que lo tiene escrito en pantalla no me vayan a escribir mal por favor porque me puedo pueden poner a prueba en paciencia el arjé es lo que vamos a traducir como principio principio constitutivo y principio originario constitutivo en cuanto que todo está hecho de este principio y originario porque de este principio procede todo lo que existe les hago una consulta alguien de aquí que sea evangélico o católico que más o menos conozca la biblia se animan a levantar la mano o levantar el micrófono yo más o menos cómo empieza el evangelio según san juan en el principio era el verbo y el verbo era dios y el verbo era con dios que se presentó hacia los hombres algo así ahí está la primera oración que es lo que era en el principio el verbo bueno para los cristianos pensemos esto para los cristianos de que es todo lo que existe en que se sostiene sé qué es lo que le da el acto de ser a todo lo que es dios y en el principio que era desde donde procede todo lo que es ya vimos lo que es aquello lo que está compuesto nosotros que tenemos una visión metafísica de cristianos y bueno hay una composición material y formal entonces pero de dónde procede todo lo que es para nosotros los cristianos de dónde procede todo lo que existe el logo creador exactamente de dios todo procede de dios y esta gente en mileto no tenían un contacto directo con la verdad revelada por eso les puse el mapa al inicio con la línea temporal estamos hablando de seis siglos antes de cristo en este contexto y bien la lucidez para llegar a estas conclusiones que hay un principio hay un principio del cual procede todo lo que existe vamos a ver que tienen ciertas limitaciones obviamente pero pero alguna de esas preguntas inclusive los niños las hacen exactamente es que es 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 una búsqueda natural digamos el la la búsqueda verdad es una búsqueda natural del ser humano ya algo que vimos un poco en antropología con el mal intelecto este es el primer punto de la transición la búsqueda del principio último y unidad en la diversidad el segundo punto de la transición de los cinco es la eternidad y materialidad de esta primera causa y acá hay una diferencia acá vamos a ver que ya acá hay una hay un punto de quiebre digamos con lo que podemos considerar nosotros el cristianismo porque porque incluso aristóteles va a tomar esta noción en algún punto que me corrija el doctor daniel si me equivoco en algo por favor daniel me decís apenas le pifí en algo porque aristóteles también va a considerar que existe un logos ordenador pero va a presuponer la existencia eterna en la materia como que la materia es hacia la eternidad no es creada ex nihilo porque los pensadores de la escuela de mileto y es lo que van a heredar muchos pensadores posteriores hasta la aparición del cristianismo concretamente con el cristianismo si hay un quiebre profundo en la filosofía consideran que la causa primordial de la realidad debe ser eterna es decir sin un comienzo absoluto por eso les dije como dice el inicio del evangelio según san juan tiene una razón de ser cuando lleguemos a santo tomás de aquí no vamos a ver eso mucho más en profundidad porque para mí es maravilloso de hecho los que no sé si alguien acá asista el rito tridentino de los católicos cuando termina la misa parte de la misa al final es la lectura del inicio del evangelio según san juan en el rito tridentino el tema es que esta causa primordial primera para que se entienda de la realidad es eterna fantástica deducción es realmente impresionante pero sostienen que la causa debe ser de naturaleza de material es decir se excluye la noción ex nihilo me siguen hasta aquí bien justo me quedan 10 minutos se nos ha pasado volando y esto que ni siquiera llegamos los tres pensadores y yo que estaba ilusionado con hablar de pitágoras hoy día hay un enfoque racional y se rechaza toda noción de lo mágico es decir todo tipo de explicación contradictoria o sin consistencia lógica es excluida en la escuela de mileto por eso van a ver que algo que le cuesta la vida a sócrates él parte la idea de que si existe un dios no puede ser un dios malo y lascivo e iracundo como lo podía hacer zeus que se encarnaba en animales y fornicaba con mujeres y dejaba su propia abandonada o sea esta idea de los mitos le parece contradictorio para sócrates porque sócrates ya empieza a explorar el concepto de justicia y él dice que sucede con el concepto de justicia que es algo trascendental a la materia entonces si hay algo eterno si hay algo eterno dice sócrates que infunde la noción de justicia que impide que hay un concepto relativo y subjetivo de justicia no puede provenir de un dios contradictorio de un dios lascivo de un dios iracundo o sea siguen hasta aquí porque ellos van a empezar a rechazar la escuela de mileto y va a ser la influencia de todos los pensadores que vamos a hacer después a su vez sostienen que tiene que haber una ley reguladora y nuevamente van a insistir en lo que es el principio de unidad porque esto es fundamental vamos al ejemplo nuevamente sale susana de la cueva está conversando con dayana sobre que las veces con que flor de ese que es la vecina que está en otra cuevita se quedaran con los colmillos del mamut y entonces anda presuntuosa que tiene los colmillos de mamut en su entrada y ellas no pero empiecen a notar en esa observación les digo por enésima vez no vayan a confundir esto con la experimentación científica porque me van a hacer enojar la observación es un principio en esta filosofía todavía no llegan a la ciencia experimental todavía aunque si va a haber ciertos experimentos en el proceso yo lo voy a explicar cuando veamos a los autores en concreto empiecen a observar y sostienen que hay algo que unifica porque sostiene en algún momento va a decir esperar más allá que flor de ese se quedó con los colmillitos del mamut el colmillo de mamut flor yo el árbol y la roca estamos en un mismo plano de existencia pudiendo existir en planos diferenciados estamos coexistiendo en el mismo plano estamos siendo en el mismo plano porque el colmillo de mamut y yo soy ahora porque somos esta es la gran pregunta que se va a hacer la escuela de mileto porque es entonces acá donde los filósofos van a asumir que existe una ley que gobierna el funcionamiento del universo una ley que determina porque el agua está abajo y las nubes están arriba porque yo camino en dos pies y las bestias son cuadrópedas porque una persona hace lo que hace y una planta hace lo que hace y una estrella hace lo que hace entonces van a llegar a decir hay algo que mantiene una conexión coherente unificador en la realidad algo que lo une de manera coherente por algo las estrellas no están bajo bajo el agua por algo el fuego no está bajo el agua por algo las piedras caen hacia la tierra y el fuego quiere llegar al sol acá quizás daniela entienda esta esta alusión que estoy haciendo de las piedritas hacia la tierra y el fuego y está sin sol algo que unifica la realidad y busca en el porqué este principio y acá es importantísimo y con esto cerramos esta primera parte la segunda parte de la clase que voy a tratar de unificar en un solo vídeo luego vamos a ver estos tres pensadores la escuela de mileto ahí vamos a seguir un poco más rápido pero esto necesito que les quede internalizado porque si se entiende este principio que estoy explicando acá van a entender a los tres pensadores a la perfección los van a entender a la perfección hay una fusión de ciencia y filosofía yo no quisiera por favor jamás que ninguno de ustedes vayan a confundir en este contexto separar filosofía de ciencia que es un error que les voy a ser sincero yo he tenido algunos docentes en mi vida que han sabido hacer esta distinción es como que dicen bueno está el pensador en realidad fue más científico y en realidad tales de mileto fue más matemático que filó que filósofo y anaxímedes en realidad fue más filósofo que científico no si algo caracteriza la escuela de mileto es que en realidad en esta concepción de los milesios nunca va a haber una distinción entre ciencia y filosofía de hecho el doctor el libro del doctor daniel shigen viene explica que en realidad el concepto de ciencia pero nos faltan todavía como dos siglos aproximadamente para llegar a lo que hoy conseguimos como ciencia incluso se habla de filosofía de la naturaleza cuando un filósofo quería en términos contemporáneos acercarse más a esta visión más empírica y observacional de la naturaleza lo que se llamaría hoy ciencia en ese contexto podemos ser aproximarlo a filosofía de la naturaleza pero que todavía no se habla de filosofía de la naturaleza por lo que le acabo de explicar antes hay un principio de unidad como hay un principio de unidad todavía no se ha llegado a lo que es la metafísica que algo que va a llegar con aristóteles recién como no se ha llegado todavía la metafísica está todo unido en la físis en la naturaleza entonces el pensamiento el alma los números la música no pueden ser separados no pueden ser escindidos de la propia realidad material por eso no podemos separar ciencia de filosofía porque están mancomunados están unidos se entendió hasta acá esto es solamente la introducción al presente módulo nada más con introducción vamos bien dudas inquietudes se entiende lo que es la transición del mitos a logos no sé doctor si nos quiere decir algo porque lo veo a dani que le encantan estos temas si este no tenía problemas para conectarme con la computadora no me parece bárbaro la explicación que diste aparte que tener en cuenta que como las explicaciones de ese momento eran todas basadas en el arbitrio de los dioses dioses muy humanos y y que consideraríamos hoy en día como poco racionales existía esta idea de que si digamos antes se entendía el principio de las cosas como origen en el tiempo no como en un momento un dios se le ocurrió crear algo y otro dios creó otra cosa y así sucesivamente entonces la idea de los de los milesios para poder separarse de esa visión es decir no un momentito lo que vemos en la naturaleza es que hay una constancia que hay cosas que se repiten el día y la noche las estaciones del año la vida y la muerte hay un logos o sea hay un sentido permanente en las cosas entonces está esta idea de que la mitología se había basado en pensar que todo era cambio constante entonces los dioses debían ser seres que cambiaban constantemente de opinión que se peleaban entre ellos y por eso había tormentas lluvias rayos no entonces transiciones cambios se explicaban con la mitología lo que no se explicaba es porque las cosas a pesar de esos cambios tenían regularidad entonces la idea brillante de ellos es pensar bueno detrás de toda esta apariencia confusa y cambiante debe haber escondido un principio de no cambio de permanencia de orden de estabilidad y si los dioses eran arbitrarios por ser seres digamos este divinos seres espirituales lo lógico era pensar que el fondo constante de la realidad tenía que ser material y no espiritual no porque asociaban lo espiritual con la arbitrariedad con la arbitrariedad de estos dioses que hacían lo que se les ocurría que eran lascivos que eran demasiado humanos digamos no entonces la idea de pensar lo no humano como la explicación de la estabilidad de la constancia y del sentido de las cosas detrás de esta apariencia cambiante que si la mitología logra explicar entonces ni siquiera negaban que había dioses sino que decían bueno los dioses aparentemente ocupan un lugar secundario dentro de la realidad ellos no podían negar a los dioses porque hubiera sido impiedad de eso y hubiera sido factible bueno de la muerte como le pasó a sócrates que fue acusado de impiedad entonces no negaban a los dioses pero lo ponían ahí al costado como diciendo bueno los dioses son parte de la naturaleza le voy a ser completamente sincero pero estoy recansado hoy día últimamente y armar esta clase a mí me encantó o sea porque siempre es lindo volver a repasar y uno me dice que va mientras más va conociendo de filosofía más al repasar va entendiendo lo que en su momento como estudiante no entendió entonces tiene una riqueza también para tanto como para daniel como para mí preparar una clase o sea no nos gusta porque nos nos permite entender cosas que quizás una primera lectura no la entendimos o que descubrimos algo nuevo eso por un lado así que les digo que gracias por estar y otro tema que no lo porque yo sé que quien hizo hay alguien acá en este grupo que me ha pedido la reserva y nos dio una gran ayuda estos saben que estas clases son gratuitas y es parte de nuestra postola pero nos dio una ayuda muy grande muy grande y esa ayuda una parte ya fue moncopediatría lo que han visto mis fotos han visto que fuimos moncopediatría tuvimos un problemita con un supermercado ya conocen la historia no pudimos ayudar al merender de pancitas llenas pero vaya providencia de dios y con esto voy a seguir con la clase pero quería porque no tiene nada sirve la filosofía si nos desconectamos de la realidad por completo vaya providencia que no al no poder gastar ese dinero y se viene supermercado me hablo una mamá que tiene la hija con hemiplegia y con un tumor complicado en la cabecita entonces la mamá me pidió ayuda y ya estamos hablando junto a mi esposa que es arquitecta y otra gente más porque estamos viendo de poder aunque sea ponerle mosaicos porque viven en piso de tierra debe ser sincero también la situación viven en un piso de tierra yo esta misma semana ya les voy a comprar una camita nueva porque no tiene ni cama esta criatura y digo porque alguien de este grupo sí y me ha pedido hacerlo en reserva pero siempre es la gratitud la gratitud es una virtud que se deriva de la justicia si corresponde agradecer yo les pido que recen por unos recen por otros dentro de este grupo porque gracias a esa ayuda podemos estar nosotros ayudando a otros más nosotros lo hicimos de corazón gratis porque al daniel y a mí nos encanta dar clase o sea hay algo que no lo hacemos pensando más que él es la vida del filósofo básicamente el enseñar pero es justo agradecer digamos o sea la semana que viene una criatura va a saber lo que es tener una cama nueva con un colchoncito nuevo y esto es gracias a ustedes o sea que correspondía de mi parte también agradecer y hacerles llegar es en ese sentido la gratitud ya voy a hablar con la mamá si algún día conseguimos para que también les manden saludos a ustedes es muy agradable la familia sea el más el la pareja es albañil y y es buena gente se creen mejor es gente humilde es buena gente volvemos a clases entonces si les parece vamos a cerrar con los tres grandes pensadores hoy día tales de mileto para muchos en occidente el primer filósofo aunque todavía no existía el término filosofía por eso les digo que seamos cautos con los términos pero vaya innovación es importante la explicación que nos dio daniel shigel recién es importantísima para concluir este paso del mitos a logos bueno tales de mileto este mileto aunque se discute su origen parece no voy a preguntar que los tres grandes pensadores de mileto de los tres está discutido su origen esto es lo más gracioso pero bueno se ve que en mileto había cierto poder político y cierto poder académico que permitía nuclear los y decir son nuestros como hacemos los argentinos que decimos que el dulce de leche la virome y el mate son argentinos se tenemos estas cosas a veces que suceden en la vida bueno mileto puerto santiago dice si está pensando en dulce de leche santiago mileto de abasteció realmente y no solamente con esos tres pensadores abasteció de muchos pensadores e historiadores a la humanidad en esta ciudad surge lo que se considera uno de los siete sabios de grecia y es lo que vamos a estar estudiando en las siguientes clases tiene una gran influencia de su viaje por egipto esto es importante gente si yo les pongo un dato en la diapositiva es porque lo tienen que conocer alguien de acá tiene amigos que hayan viajado mucho flor me dice que si no no todo que contiene a mí que viaja mucho a veces la forma de entender el mundo cambia a veces para bien y a veces para mal o sea yo tengo por ejemplo gente que viajó al vaticano y se convirtió la iglesia católica y tengo conocidos que viajar en este tipo ciudad del mundo que se fueron un tiempito a hawaii después a miami después las vegas y volvieron re milenial re progres claramente que a donde vas influencia a donde más te influencia digamos lo diría arte y gaset yo soy yo y mis circunstancias y esto va a influenciar mucho porque los egipcios tenían una preocupación muy especial por el estudio de la astronomía no ventar con teorías conspirativas porque no es mi área pero yo tenía una preocupación genuina por el estudio de la astronomía y el movimiento de los astros eso los lleva a los egipcios a profundizar el estudio en la matemática y de esto se va a nutrir la escuela de mileto la escuela de mileto tiene una gran influencia del pensamiento matemático egipcio entonces en este viaje tales de mileto va a empezar a mostrarse como un astrónomo y un geómatra práctico todavía no llega a constituirse como un teórico y esto es muy importante porque va a tomar distancia con sus discípulos porque sus discípulos iban a ser más teóricos que prácticos qué significa esto para que lo podamos entender por ejemplo en cuanto una como si fuese la matemática como una disciplina liberal pensemos lo siguiente supongamos que el isandro crespo me pide que yo mida en términos de agrimensura un campo que el sumón que tiene muchos campos se impide que me mida las hectáreas estoy haciendo o no estoy haciendo uso de la matemática y si ahora este uso porque yo soy empleado el isandro crespo es un uso liberal o es un uso práctico porque tengo que cumplir con un determinado objetivo que es medir el campo que se me ha encomendado que mida es un uso práctico ahora si yo me pongo tranquilo en mi hogar sin ninguna función adada a simplemente ponerme a pensar qué es una raíz cuadrada simplemente por esto pero el gusto es saber qué es una raíz cuadrada eso es liberal o es una función práctica una función más de una disciplina liberal porque no está supeditada a un cometido simplemente es el amor al conocimiento bien tales de mileto inicia su quehacer filosófico de hecho de manera práctica todavía no va a dar el salto aún en su vida a lo que es lo teórico eso va a venir posteriormente al plano teórico espérenme que estoy guardando la primera parte de la clase si no se perdió la clase y estamos muy complicados ahora sí una preocupación sigamos tales de mileto representa en la filosofía occidental el primer gran intento de dar una explicación racional al mundo qué es lo que él conoce ellos parten de la observación y esto es muy importante no hay todavía un proceso de experimentación como si va a surgir con los herederos del discurso del método todavía no se llega a esa etapa es primeramente observación y especulación nuevamente supongamos que estamos naum susana de avanzo y yo nuevamente en esta cueva con los mamuts y los tigres dientes de sable todavía no tenemos en la forma de llegar a un conocimiento experimental para decir cómo surge el fuego es simplemente observación que miren si nosotros hacemos con los palitos y quizás aprendemos es parte es porque hay un poco de experimentación en decir cada vez que hacemos así con los palitos hay fuego pero acá está el punto porque es observación especulación y todavía no experimentación porque también vamos a decir con aún mira susana cada vez que vos haces una danza alrededor del árbol llueve supongamos que susana hace una danza alrededor del árbol y llueve puedo o no puedo inferir lógicamente que esa danza de la lluvia generó lluvia si ella bailó alrededor del árbol y lluvió lógicamente que puede inferir que la danza de la lluvia hace llover si no no se hubiesen sostenido tantas creencias durante tantos siglos pero esto es observación y especulación no es técnicamente experimentación aunque parezca que estoy experimentando porque está diciendo así así con los palitos y hay fuego bailas alrededor del árbol y hay lluvia es observar los fenómenos de la naturaleza y especular el por qué serán me siguen hasta aquí porque quiero que esto les quede muy claro en este sentido bien la falta de experimentación es lo que conduce a considerar que toda sustancia puede convertirse en toda otra sustancia saben que bebida se consumía mucho en aquella época en la antigua Grecia hasta el día de hoy de hecho que no es agua no es solamente agua el agua se consume pero saben que bebida se consumía mucho y no bien más fuerte seguridad no café no vino 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 era de hecho el vino no es un menor que nuestro señor para bendecir en su primer su primer milagro público lo hace en un en las bodas por ahí se considera que el sacramento del matrimonio tiene esta prela esta esta relación tan especial digamos no porque es el primer milagro público de jesucristo y lo hace justamente transformando el agua en vino el vino el vino fue un tema es un tema fundamental digamos para muchos pensadores algunos como como fenómeno de deleite y para otras también causa de las perdición digamos sea los filósofos a veces usan el vino para como signos de sofisticación y a veces son unos alcohólicos empedernidos pero bueno volviendo al tema entonces él de hecho tales de miércoles va a tomar porque les digo esto porque va a tomar el tema del vino como algo a considerar porque él dice cómo es que la uva que es un elemento sólido puede convertirse en algo líquido esto es una pregunta que nosotros hoy nos parece elemental pónganse en el contexto seis siglos antes de cristo imaginen cada uno de ustedes cómo pensaría si hubiese nacido en aquella época sin los conocimientos de esta época sino con el conocimiento de esa época es más para que lo podamos entender traten durante esta semana innovar en cualquier tipo de pensamiento descubran algo nuevo esta va a ser la tarea para la semana que viene tienen siete días y esta es la tarea en serio se los voy a preguntar por el grupo descubran algo nuevo lo que sea no es que entran a google y ven que dijo otro y a partir de ahí empiezan a especular decir ah bueno yo voy a crear una nueva izquierda porque voy a tomar la izquierda materialista de marx y lo voy a hacer más cultural no 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 descubren algo nuevo como fue tales de mileto en esta búsqueda del arje porque se sostiene esto y acá quienes los que estén tomando nota los que vayan tomando nota por favor esto tengan muy presente anoten al lado de ustedes los que estén tomando nota de tales de mileto pongan lo siguiente entre paréntesis vínculo con espinosa ya les voy a explicar el por qué cuando lleguemos a espinosa hay un punto de contacto acá acá hay un pequeñísimo punto de contacto porque tales de mileto va a considerar que toda sustancia se puede convertir en otra sustancia porque todo responde a este principio primordial que vimos recién se acuerda cuando les dije que para los pensadores de mileto había siempre una causa primera de la cual proceden todas las demás se acuerdan que dije hay una causa primordial la cual procede todo cuál es este primer aspecto recuerden dos características de la causa primordial como era la causa primordial era eterna y era material entonces si la causa primordial es eterna y material quiere decir que todo proviene de este elemento material y cuál va a ser el elemento material eterno del cual procede todo lo que existe el fundamento de la realidad cuál va a ser lo tiene en pantalla gente por favor el agua bien el agua exactamente porque el agua porque el agua constituye todo lo que es de hecho hay una frase que se le atribuye a él que es todo es agua porque consideran que el agua insisto tiene mucha influencia oriental porque consideran que es el agua porque fluye porque es flexible porque se no se adapta bien y hay algo más todavía pero está muy bien esa respuesta miguel es muy bueno puede haber vida en marte por ejemplo y yo se imagino que por el hecho de que tengan que tomar agua para sobrevivir imagino que es es esencial para la vida exactamente ahí lo dijo el agua es esencial para la vida tales de mileto va a sostener si la realidad en la que nosotros vivimos es una realidad física como tiene que ser la causa necesariamente si la realidad es física la causa de la realidad como tiene que ser física física de hecho físis significa naturaleza en verdad traducción a veces traducción como muy bien hay una cuestión ahí con las traducciones que con esto lo hemos hablado con daniel a veces son horrorosísimas algunas traducciones que hacen entonces esta físis si la si esta realidad es física la causa de la realidad también es física así como empieza a razonar el mundo tales de mileto es lógico insisto nos puede parecer hoy quizás a la luz de la revelación cristiana que nosotros diríamos no como dios va a ser material pongan el contexto de la observación pongan en contexto de la observación no tenían una verdad revelada si no que era un descubrimiento de la verdad y bastante coherente porque de hecho no sé a qué les parece esta teoría de que todo proviene del agua no sé si alguna vez han leído el origen de las especies de darwin alguien lo leyó alguna vez daniel usted profesor no sé si no sé si no te cae un punto de contacto aquí sí se dice de hecho eso está en el final del origen de las especies un libro bastante pesado cuando dice que bueno podemos imaginar una charca primitiva de la cual emergieron las primeras células igual ahí habla de dios no dice dios creó la primera vida elemental ojo que tampoco se animó a decir que que surge por generación espontánea darwin eso más que que y otros posteriores no pero como que podemos imaginar que en esa charca primitiva dios creó una primera vida unicelular y a partir de ahí se generaron las especies y también la idea de la procedencia del agua y que está muy bien y gracias por la aclaración respecto a este porque a veces hay una muy mala interpretación de darwin en algunos espacios pero por qué me interesa que lo vean esto porque me no me interesa simplemente darles historia decir a chicos tales de mileto nació en tal año tal año en tal ciudad y dijo esto sino que puedan entender y ver que en realidad lo que plantean estos pensadores no es algo ilógico irracional sino que va a haber puntos de contacto cuando veamos espinosa van a entender que es esta extensión material de la causa primera cuando lleguemos a barroca espinosa pero incluso esta idea de el agua incluso para los cristianos el símbolo del agua es constante no sé si alguien de aquí es cristiano o creen dios cuántas veces se ha hablado de el agua de la vida es constante esta esta metáfora digamos porque no es algo irracional no es algo descabellado no es algo místico es quizás más propio de la observación donde hay agua hay vida aunque sea microscópica pero donde hay agua hay vida desde el corazón de cristo da que sale agua también no exactamente exactamente por eso es interesante esta idea de que querés darle tales de mileto digamos pasemos entonces a estamos de día con los tipos vamos rapidísimo anaximandro de mileto como me hubiese gustado que mi padre me pusiese de nombre anaximandro realmente qué lindo sería que me llamen anaximandra a mi hijo le voy a poner anaximandra bueno también atribuido a mileto es discípulo y compañero de tales y lo lindo de los filósofos que aún siendo discípulos no se fanatizan con sus maestros sino que son capaces de seguir explorando profundizando construyendo de lo que han recibido que es lo que a veces una espera de los alumnos que sean capaces de tomar distancia de uno a ir más allá este es el sueño de todos los docentes y se lo digo como como profesor se le atribuye la elaboración del mapa del mar negro y la dirección de expedición esos son datos que les voy a pasar después en la diapositiva él plantea la tierra ya no de manera podríamos decir no quiere decir plana porque se puede malinterpretar por los terraplanistas pero él considera que la tierra es un cilindro inmóvil tiene una noción particular recuerden todo esto es mucha observación ¿por qué doy estos datos respecto a sus trabajos en torno a la posición del sol la distancia el movimiento de las estrellas que elaboran reloj del sol porque entender el contexto va a permitirles entender a ustedes la filosofía del pensador porque Anaximandro tiene un particular amor por lo que es la medición del movimiento para llegar a sus conclusiones él al explorar el mar al explorar el lugar en el cual él está viviendo tiene una visión muy diferente de lo que va a ser su maestro Tales porque a él le interesa ya no esa visión un poco más mística de Tales sino entender por qué se mueve lo que se mueve entender por qué hay distancias donde hay distancias por qué las estrellas se comportan como se comportan y Anaximandro de hecho el primero supuestamente según la tradición recuerden que acá estamos hablando un poco de historia un poco de fábulas están muy mezcladas las líneas entre lo que es la leyenda del pensador y la historia del pensador se le atribuye ser el primero a utilizar el término arjé se le atribuye él va a decir que en realidad y miren qué maravilla el pensamiento lógico porque les pregunto ¿no les parece lógico que si la realidad es física la causa deba ser física? les pregunto ¿no les parece que es lógico? si la realidad es física pareciera ser que el origen de todo tendría que ser necesariamente físico pareciera ser nos parece lógico ahora va a venir Anaximandro que también es lógico puede ser el salto del mitos al logos y nos va a decir no, esperen un segundo porque en realidad la existencia no puede estar constituida por ningún elemento conocido por ningún elemento conocido tampoco puede estar constituido por ninguna materia particular porque hay elementos como el fuego o el agua que son incompatibles entre sí hay elementos que son incompatibles entonces él va a decir no me parece lógico que el sustento de nuestra realidad sea físico él va a decir que el principio el primer principio es el apeiron no sé si está bien pronunciado doctor o el apeiron yo no apeiron apeiron, sí a es una partícula negativa peras quiere decir límite así que sería lo que no tiene límite ilimitado o lo indefinido exactamente por eso se traduce como lo indefinido o lo indeterminado es este principio como el elemento que va a causar todo lo que luego es todo lo que existe según Anaximandro parte de lo indefinido les hago una pregunta a mis queridísimos alumnos los que estén tomando notos los que estén bien concentrados hoy día porque él va a decir esto esto indefinido es lo que permite luego que exista lo definido el aire, la tierra, el agua y el fuego elementos definidos pero tiene una causa indefinida ¿no les parece que hay un punto de contacto cuando hablamos de Dios como puro acto de ser como aquello que es inefable porque cuánto podemos conocer de Dios que es infinito que es eterno que es absolutamente trascendental y es sin embargo lo que sostiene a todo el cosmos digo para que veamos que ya hay cuando uno busca la verdad necesariamente va a llegar a a comprender lo que realmente es trascendental en nuestras vidas él va a decir muy lógicamente hay algo indefinido un cristiano diría Dios hay algo indefinido que escapa de nuestra comprensión pero que es causa de todo lo material por lo tanto esta primera esta primera causa va a ser no voy a decir inmaterial sino voy a decir indefinida todavía no vamos a llegar todavía no saltamos a lo inmaterial todavía faltan un par de siglos pero ya tenemos esta aproximación el no húmeno diría nuestro amigo Kant un momento entonces si sostiene que todos proceden va a tener todavía esta noción de que la vida sigue procediendo de lo líquido que lo húmedo da lugar a lo vivo va a sostener esto porque recuerden es discípulo de tales va a tomar distancia de la primera causa pero no va a tomar distancia de lo que es la causa de la vida que son cosas distintas no toma distancia en la causa de la vida toma distancia en lo que es la causa de todo lo que existe bien bueno hago un detalle Anaximander y su cosmología porque él aborda la cosmología él sostiene que hay una idea de movimiento eterno que es el movimiento eterno que Heráclito va a tomar un poco de este pensamiento el movimiento eterno es que todo lo que existe en el cosmos está conjugado en un sistema de equilibrio recuerden cuando les hice la introducción lo que era este principio de ley reguladora de esta ley universal ley unificadora hay un equilibrio constante una puja constante entre todo lo que existe porque existe el invierno el verano existe y el verano da lugar al invierno y el invierno da lugar al verano la muerte da lugar a la vida y la vida da lugar a la muerte la noche da lugar al día y el día da lugar a la noche este movimiento eterno es lo que sostiene la cosmología de Anaximandro ¿van entendiendo hasta acá? esto se lo voy a dejar para que lo lean porque es muy interesante son extractos Aristóteles lo menciona a Anaximandro en su libro de física hay una pregunta Gamaliel lo escucho profesor si muy interesante la clase una pregunta dentro de la historia de la filosofía los autores hebreos no son considerados dentro de esa historia porque por ejemplo esto último que acaba de explicar y leemos el primer capítulo de Eclesiastes de Salomón habla prácticamente usted está parafraseando lo que está escrito en todos los primeros dos capítulos y que creo yo tiene una explicación muy interesante incluso autores más antiguos como David Moisés que el profeta Isaías que escriben mucho sobre el origen y el movimiento todo lo que usted estaba explicando si gustan después en el grupo les puedo compartir algunos pasajes interesantísimos que hablan sobre eso pero mi pregunta es esa si los autores hebreos no entran en esa en esa historia de la filosofía que me parecen interesantísimos si quiere lo puede si no en el grupo se puede contestar para no quitar mucho tiempo pero me viene a la mente por tiempo ya lo podemos responder luego respecto a lo que vamos por parte vamos por parte Daniel también tiene algo para decir al respecto pero vamos por parte normalmente no han sido considerados normalmente la filosofía ha tratado de mantener algunas distancias con los que son los podríamos llamar pensadores del antiguo testamento eso es es un misterio habría que ver el porqué digamos incluso hay una discusión de hecho anoche yo tuve un intercambio con un profesor respecto a Blas Pascal porque para mí por ejemplo ya lo vamos a ver Blas Pascal para mí no sería filósofo porque es un fideísta entonces si sos fideísta es lo mismo que si sos un solipista hay una contradicción necesaria que te impide la profundidad de lo que implica la filosofía no estoy diciendo que estos sean los pensadores que usted menciona profesor Gamaliel no no estoy diciendo que ha habido siempre como una pequeña tensión entre lo que era la filosofía judía y lo que era la filosofía más propia del pensamiento griego había siempre una relación muy tensa entre ambos por eso normalmente en las academias no se suele enseñar lo que es esta tradición hebrea no sé profesor Daniel si nos quiere aportar algo al respecto yo creo que más bien es una cuestión de desconexión en esa época no había contacto o sea lo más oriental que conocían estos pensadores de Mileto y los que iniciaron la filosofía griega era Egipto hasta ahí llegaban y en Egipto conocían básicamente la geometría aprendían astronomía o sea todas esas materias prácticas y no compartían la misma religión entonces eso los alejaba por el lado del pensamiento sobre la naturaleza pero el pensamiento hebreo o el de la India o el de el lejano oriente no tenía contacto no había una fluidez una relación una conexión y la filosofía griega parece haberse creado a partir de esta esta relación digamos limítrofe que se daba con los persas y los egipcios y hasta ahí llegaban digamos los contactos y después elaboraron su propio pensamiento autónomo y generaron la tradición occidental del pensamiento por el lado de Grecia después Roma Roma sí llega a contactar con el pensamiento hebreo con el pensamiento incluso de la India muchos siglos después y ya estaba consolidado el pensamiento occidental entonces la confluencia yo creo que se da a partir de los padres de la iglesia ahí sí hay un contacto por el tema de como el cristianismo que también era visto como una religión oriental accede a Roma pero había como una separación entre oriente y occidente pero también en la India había grandes pensadores pero donde el pensamiento era básicamente un pensamiento religioso estaba mucho más ligado a la religión en occidente se separan como vimos ya con tales los dioses quedan puestos de costado y empieza esto del pensamiento del lobo del pensamiento racional y ahí vamos por una cuestión de Timos me quedan siete minutos les pido que tengamos un poquitito de paciencia con las preguntas porque si no no llegamos pero ya vamos a explicarlo en profundidad incluso cuando vemos parte de lo que es la filosofía oriental más concretamente en China que también abastece pensadores igual que en la India pero eso lo voy a tener que tratar en clases más particulares porque tratamos de seguir una línea histórica aquí y le agradezco Gamaliel la pregunta porque nos va a permitir trabajar en un taller especial al respecto y nos comprometemos a hacerlo nos queda finalmente después de pasar la diapositiva para que leen los extractos que he ido recolectando pero nos queda Anaximenes de Mileto discípulo y compañero de Anaximandro se le atribuye el libro sobre la naturaleza va a continuar el estudio tanto en astronomía como va a empezar a profundizar lo que es la meteorología esta observación de la naturaleza es lo que marca a la escuela de Mileto este contacto directo con la naturaleza y Anaximenes afirmó que el principio material y primero el origen de todas las cosas el arge era el aire vaya así como vimos que el primer pensamiento en Tales nos parecía lógico que fuese el agua como principio vital y principio de todo lo que subsiste es muy interesante lo que plantea Tales y nos parecía lógico también nos pareció lógico su discípulo ahora vean que interesante el pensamiento de Anaximenes y si hay tiempo si quieren puedo en la siguiente media hora darle Tales de Mileto para ver esta confluencia si quieren nos quedamos un ratito hasta tarde hoy pero vemos Pitágoras porque vean lo que él va a decir y lo van a poder vincular a Pitágoras cuando veamos el alma esto es muy interesante él dice que en realidad el origen de todo es el aire porque el aire es sustancia sensible pero que raya lo incorpóreo es decir él intenta fusionar la noción del arje de su maestro con el maestro de su maestro además acordar al yoga cuando está con el maestro cristal y camos de acuario o sea él intenta mezclar esta noción de que el aire es un elemento necesario para la vida como lo sostiene Tales de Mileto para partir con su arje pero que a sus pies no necesita un soporte físico recuerden en esa época ni por asomo se podía estudiar lo que era la composición del oxígeno y el dióxido de carbono no traten de juzgar con los ojos del siglo XXI a un pensador del siglo VII yo creo que ninguno de nosotros podría haber llegado bueno ustedes sí yo no yo ni por asomo podría haber llegado a semejantes conclusiones en ese contexto del saber humano y él dice algo que es muy interesante porque él va a sostener que todo existe por un doble proceso que modifica el aire la rarefacción que da origen al fuego o la condensación lo que da origen a las nubes el agua la tierra y las rocas por eso les dije el tema del fuego no es un tema menor cuando veamos Heráclito van a entender por qué el fuego es tan importante para los filósofos griegos el fuego no es un elemento menor para nosotros simplemente prender una hornalla pero el fuego fue tan importante que en la época del mito el fuego que roba Prometeo a Efestos es lo que le da la posibilidad al ser humano de vivir en la noche es lo que le permite al ser humano la construcción es lo que le permite al ser humano el avance de una era a otra era el dominio sobre el fuego que es el elemento más indómito de la naturaleza entonces él va a sostener que el fuego tiene su propia volvemos a decir entre comillas composición que lo deriva que lo diferencia de la condensación entonces los cambios en la naturaleza no son más que dos modalidades de y anoten esto movimiento porque si algo caracteriza la escuela de Mileto en su núcleo duro de la matemática es el movimiento la medición del movimiento entonces hay dos modos de movimiento en Anaximenes el movimiento cuantitativo o el movimiento cualitativo y esto se deriva en los grados que tengan tanto de condensación o de dilatación entonces la condensación del aire el objeto sólido de la montaña del arbolito y del perrito y lo que es la dilatación absoluta el fuego ¿entendieron hasta aquí? vamos a hacer de cuenta que sí Anaximenes de Mileto dice de la misma manera que nuestra alma que es aire nos sostiene igualmente un soplo y el aire envuelve el mundo entero esto cuando yo lo subo a youtube cuando le pase el diapositivo al grupo lo graban a fuego en sus apuntes se lo van a tener que tatuar porque acá viene la actividad final que les dejo para la semana que viene tomen nota porque esto en serio que se las voy a preguntar la primera es ¿qué influencia cultural detectan en la escuela de Mileto? alguien me podría decir yo vi que hicieron un chiste en la serie de Tebisbo en Teori por ejemplo ¿no? pensamientos como el de Darwin algo que abordamos con el profesor Daniel canciones que refieren al alma como un halo de aire hay algunas canciones en concreto que se refieren a esto pero luego acá lo que más me interesa ¿qué vínculo encuentran con el cristianismo? especialmente con la última frase que yo les dije ¿cómo influye ¿cómo cómo es ese proceso de de darle vida a Adán? ¿qué hizo Dios con Adán? ¿sopló? 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 ¿sopló a nieto de vida? ¿y cómo se reacciona a veces al Espíritu Santo también ¿cómo se lo grafica? una brisa posible entonces ¿hay o no hay un contacto entre el pensamiento cristiano y la escuela de Mileto? o sea ustedes imagínense si serían capaces de llegar a lo que para nosotros son verdades reveladas bíblicas pero ya en el pensamiento de la escuela de Mileto ¿cómo empieza a haber este tipo de contacto? ¿cómo Dios siempre dice Dios escribe dos libros la Biblia y el cosmos y el primer libro fue el cosmos el universo creado por él es el primer libro que escribe Dios y vean cómo estos autores que aman la verdad llegan a tener cierto contacto sin haber tenido contacto alguno como Marco Marecín con la filosofía hebrea ellos por simplemente observación y especulación a la luz de la verdad a la luz de la razón empezamos a aproximarnos con ciertas verdades